Hola querido Aries, hoy te alegrará notar la recuperación positiva que la influencia tiene a las personas que amas. Por la tarde es importante que te ocupes de cuestiones relacionadas con tu salud para asegurarte de que estás cuidando tu bienestar. Tauro, es maravilloso saber que te has reconciliado con tu pasado, ya que eso hará que tus padres y abuelos se sientan orgullosos de ti, tanto si estás aquí en este plano o en otro. Por la tarde necesito que te ocupes de tu vida romántica, ya que la has descuidado un poco. Al principio puede que te cueste ser espontáneo, pero en este tiempo te sentirás más cómodo con ello. Géminis te espera una mañana entretenida, llena de proyectos en los que estarás involucrado. Te sobrarán cómplices para llevarlo a cabo, lo cual es emocionante. Sin embargo, por la tarde tendrás que atender algunos asuntos de hogar que no pueden ser pospuestos en momentos así. Es posible que sientas que las circunstancias te superan, pero recuerda que puedes resolver una cosa a la vez. Cáncer, hoy un ser muy influyente en tu vida pública se mostrará generoso contigo, haciéndote sentir que mientras esté a tu lado nunca te faltará nada. Por la tarde habrá un cambio de luna que te llevará a reflexionar y analizar todo lo que te rodea. Buscará fuentes objetivas para mantenerte informado y tomar decisiones basadas en fundamentos sólidos. Para Leo, hoy te sentirás realmente bendecido, ya que una persona que se encuentra en el extranjero te hará una propuesta fabulosa que podría cambiar el rumbo de tu vida. Por la tarde estarás ocupado haciendo números y pensando en dónde conseguir financiamiento para desarrollar tus planes. No te preocupes, seguro que encontrarás la manera de llevarlos adelante. Y para ti Virgo, te darás cuenta de que los desafíos que has superado te han hecho más fuerte y te han traído una gran sabiduría espiritual. Por la tarde la luna ingresará en tu signo, lo cual potenciará tu carácter práctico y detallista. Aprovecha estas circunstancias para organizar tus tareas y revisar los aspectos importantes de tu vida. Recuerda siempre tomar en cuenta estas reflexiones y consejos según tu signo zodiacal, ya que te ayudarán a vivir una vida más equilibrada y en sintonía con la energía del universo. Libra, tu vida social está llena de alegría y emocionantes oportunidades. Es hora de dar la bienvenida a las personas nuevas que aparezcan en tu camino. Por la tarde estarás finalizando un ciclo lunar, creando las condiciones perfectas para hacer una revisión de lo que ha sucedido recientemente en tu vida. Scorpio, gracias a la colaboración de personas con un increíble espíritu de trabajo en equipo y actitud de servicio alcanzarán la cima. Puedes sentirte orgulloso ya que te mereces toda la ayuda que has recibido. Por la tarde te reunirás con un amigo y al verlo seguirás el paso del tiempo. Sagitario, en las primeras horas del día, tu carácter optimista, expansivo y alegre estarán en su mayor esplendor y radiarán una energía muy positiva que servirá de guía para muchos. Sin embargo, a medida que avance la tarde, empezarás a darte cuenta de que tus responsabilidades son importantes, especialmente hacia tu familia Capricornio. Capricornio, alguien muy cercano en tu círculo íntimo, te brindará el apoyo emocional y financiero que necesitas para llevar a cabo tus negocios. Tendrás la oportunidad de descubrir tu poderoso liderazgo. Por la tarde organizarás los pasos necesarios para resolver un asunto legal. Acuario, tendrás la oportunidad de comprobar cómo las ideas y la visión optimista es una buena comunicación influyente de manera favorable a tus relaciones. Por la tarde, los temas sexuales ganarán importancia para enfrentar algunas inhibiciones. Pisis, estás pasando por una etapa muy próspera en lo económico, así que aprovecha para invertir en tu instrumento que te haga sentir más saludable, como una bicicleta o un escalador. Por la tarde será necesario que definas tu intención con un socio o pareja de manera sincera.